Hola, buenos días. Tal y como he prometido, esta mañana en el foro, bueno, en el foro, en Facebook, voy a hacer un pequeño vídeo, yo haciendo mi tarta de tiramisú, que llevaremos esta noche a la fiesta de los padres de John, que celebran su 40 aniversario de boda. Por cierto, tenemos John a la cámara. John, di hola a la cámara. Hola, cámara. Muy bien. Primero vamos a ver los ingredientes que vamos a usar en la tarta. Tenemos una cucharada grande de café que mezclaremos con el baileys. Lo que hoy voy a hacer es, no voy a calentar el baileys, lo que voy a hacer es calentar un poco de agua y disolver el café en el agua y luego mezclarlo con el baileys, para que el baileys no pierda nada del alcohol. Tenemos tres huevos, que separaremos las yemas de las claras. Tenemos sponge fingers, que son los bizcochos de toda la vida. Tenemos queso mascarpone, son 250 gramos. Tenemos nata de montar, un bote de 300 mililitros. La nata tiene que estar muy fría, muy 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 fría, y el recipiente donde vayáis a montar la nata también tiene que estar muy frío. Yo lo que hago es, el bol y la nata la meto durante 10 minutos en el congelador antes de montarlo para que esté muy muy frío, porque si no, no monta bien. Tenemos azúcar, 100 gramos. Yo utilizo caster sugar, que es mucho más fina que la granulada. Y por último tenemos chocolate en polvo, que es para espolvorear por encima. Bueno, ahora vamos a separar las yemas de los huevos. Tenemos que tener mucho cuidado de que no caiga nada de yema en la clara. Es muy difícil, pero con un poco de práctica, todo se aprende, la verdad. Así con cuidadito, se separa lo que es la yema de la clara. ¡Oh! Tenía que haber sacado estos huevos de aquí. Así, uno. Ese parece que se va a romper, así que lo voy a poner ahí ya. No pasa nada si cae clara en lo que es la yema, pero no puede caer nada de yema en la clara, porque es que entonces no montan. Y el último... ¡Qué pringosos son los huevos! ¡Jiji! ¡Ahí, muy bien! Con eso, yo creo... ¡Como! Ya está. Ahora, lavarme las manos, que no veas cómo pega los huevos. Pues vamos ahora a montar las claras. Un pequeño truco que he aprendido en internet, es una gotita de vinagre. Solo una pequeña gotita. Ahí. Esto hace que la clara, cuando monte, quede mucho más cremosa y monta mejor y queda más blanca también. Así que, esto va a ser algo un poco ruidoso, pero bueno, allá vamos. Hemos acabado de montar las claras, que vamos a reservar aquí por un momento, y ahora vamos a hacer la nata. Ahora, como veis, el bol está muy frío, que acabo de sacarlo del congelador. Y ahora, todo el bote de la nata. Por cierto, las claras tardaron como unos dos minutos y medio, a tres minutos. Y ahora, la nata. A ver cuánto tarda la nata. La nata es un poco más, va a saltar un poco más, así que, si queréis reservar que no se os manche nada, tened cuidado porque salta un poquito más, o si tenéis un bol más grande, yo es que no tengo nada más grande. Y ahora, la nata es un poco más grande. Tal y como John acaba de decir, necesitamos un congelador más grande porque, sí, tengo un bol más grande para poder hacer la nata, pero no me cabe en el congelador. Así que ahora vamos a reservar la nata aquí, que ahora la tenemos que juntar todo con el mascarpone y el azúcar y todo. Pues un bol un poquito más grande ahora, para añadir la nata, que acabamos de montar. Necesito una espátula nueva. Añadimos las claras también, bien montaditas. Añadimos los 100 gramos de azúcar. Las tres yemas. Y el queso mascarpone. Y ahora, hay que juntarlo todo. Esto lleva un poquito de tiempo, pero hay que tener cuidado de que esté todo bien mezclado. Pues yo creo que está ya bien, está bien todo mezcladito. Así que lo que voy a hacer ahora es, lo voy a reservar en la nevera, mientras hago los bizcochos. He puesto un poquito de agua caliente en el bol este, apenas no se ve, pero es para mezclar el café, para que se disuelva. A mí no me gusta demasiado el café, así que solo pongo un poquito. Hay gente que hace una cafetera entera, pero para mí eso es demasiado. Así que disolvemos el café con el agua caliente. Y cuando está todo desuelto, De hecho, voy a poner un poquito más de agua. Ahí va. Para que no sepa demasiado el café. Y ahora, el ingrediente principal. Que bien huele. Un poquito más incluso. Más. Un poquito más. Estupendo. Y ahora, se cogen los bizcochos. Esto es un poquito, si te vas a mechar los dedos, pero no pasa nada. Y se mojan en el líquido. Que empapen bien. Bueno, hemos terminado la primera capa de bizcochos y ahora añadimos la crema. que cubra toda la capa. Que cubra toda la capa. Más. Más. No. Así está bien. Y ahora, chocolate en polvo. Vamos a la segunda capa de bizcochos. Vamos a la segunda capa de bizcochos. Y ya está. Ahora a la nevera. Tiene que reposar en la nevera por lo menos dos horas, creo. Hasta luego.